Si quiero vuelvo bélico tus sueños, vos sabés que métrico y empeño se ponen Sikis y secros no son métricos, te presento soy el métrico sureño Métrico sureño si tu rap no sabe hacer na, para que vos ya lo veas la rima que viene te va a clavar Si eres un bobo la técnica acá no te va a salvar, porque viene el fronzo y leño que a vos te va a aplastar Yo rimarte simplemente necesito, cuando tiro el fritter yo te de caprito Vos no podés ganar más mi señorito, no me podés mirar los ojos agua al culito La verdad yo tengo el rap y el te ampe, de otro como acá se reparte La verdad vos dijiste de un sueño y a los golpes yo hago que despertaste Ay pero la cagaste hermano en poder, hey querés hablar de flow primero escuchalo a él Hey fíjate que tengo el estilo querés hacerlo, fíjate mi meta acelera, cerrae los gentes porque el doble tempo hermano lo hace cualquiera Pero nadie como yo, para que vos ya lo entiendas manegro sabe que te enseño de todo el hip hop Quiere hacerse el viola y me la viene a contar, si ese flow lo hace cualquiera no deja de copiar Deja de copiar, parece está muerto, esa remera está llevando un cuerpo, o algo así estás muy consumido Raquítico de mierda igual que tu flow perdido La verdad yo le gano en el freestyle, quiere tirar demasiado doble tempo y yo le gano a push line La verdad yo tengo el aliento, esta remera que se va a poner un poco, yo la reprocento Hablas de push line y no tiraste ninguno, fíjate con estilo hasta el cansancio Hablas con la Z, me hablas en cetáceo Te hablo en cetáceo y esa es la verdad, porque soy más grande en todo este puto mar Así que negro sabe que te vengo a aplastar, flow violento que te enseño puta, vos no te salvás A la cuenta de 3, 2, 1